y como no nos conocemos estaba bueno que yo había pensado así como varias cuestiones para que me contara que tenía que ver con cómo te iniciaste en la historieta que me cuente bueno me inicié con Ricardo Arijo, Raúl Echegaray historieta de la biblioteca en la biblioteca de Rivadavia digamos que nos juntábamos todos ahí y ya de muy chico en la primaria ya indagando comprando historietas después bueno me crucé con otros que ahora son todos colegas, amigos y creo que la biblioteca Rivadavia fue el encuentro para realizar nuestras propias producciones, fanzines que por ahí en ese momento no es como ahora la tecnología no estaba tan en la mano y teníamos que ir sí o sí a la biblioteca o a los puestos de revistas a comprar la historieta, en Tandil no había mucho, mucho mercado tampoco entonces fue como un mundo nuevo para los jóvenes en esa época digamos, estábamos ahí en la adolescencia ¿de qué época estamos hablando? y no me acuerdo bien el año de que empezaron a editar las historietas de historietas en la biblioteca pero serían 90 y algo o eras un chico sí tendríamos 15 después bueno ya de antes de los 12 años ya 10 años ya estábamos dibujando no me recuerdo bien la fecha específica empezamos a sacar los números de la historieta en la biblioteca con Ricardo y con Raul Echegaray esos talleres por ahí que duran como 2 o 3 años y después bueno con gurvos también tuvimos como empezamos a conocer un poco lo nacional porque era como todo el bombardero DC Marvel bueno que ahora ni hablar pero en ese momento era lo mismo entrás por los superhéroes y después decís bueno mira hay otra cosa acá no sé está el Eternauta que por ahí uno después lo lee y te abre otra otra visión que hay otras cosas digamos parte de eso y en función de eso que decís en relación a estas historietas de otros países ¿qué pasa con lo local? bueno tu obra tiene que ver con la ciudad ¿cómo te atravesó a vos en la ciudad de Tandil? Sí bueno Niño Jefe que por ahí lo último digamos que saqué yo bueno junto con Alfredo Rotama que también me ayudó mucho en la edición nosotros iniciamos con la líder negativo que era como un fanzine que lo íbamos sacando digamos cuando se podía que por ahí bueno el líder de ese proyecto era Alfredo que nos convocaba a todos que caían en casa ¿viste? y con la soja decía hacete esto con un guion y entonces como que nos incentivaba a laburar y Niño Jefe surgió más yo quería hacer algo más propio del barrio yo bueno hace como más de 10 años que vivo en la barrio de Movediza y digo bueno voy a hacer algo más barrial con alguna identidad más de lo que es ahí el barrio la escuela bueno los talleres lo que hay y todo por eso bueno la tapa por ahí del Niño Jefe el nombre por ahí también es como muy como algo una estética tiene como muy barrial que por ahí los chicos que viven ahí se identifican por eso por ahí lo que me sorprendió que empezó a circular el fanzine y los pibes del barrio me decían ah está buenísimo Nestorieta que se yo y por ahí es un mundo le sirve como un llamador y después bueno empiezan a investigar y descubren otras cosas Niño Jefe por ahí sí tiene esa estética del barrio yo me basé saqué por ahí fotos del barrio entonces fui como haciendo un material de archivo de la imagen visual ahí del barrio y iba copiando por ahí lo que son las casas o calle de tierra bueno cosas que lo vemos se ven ahí todo como por ahí más para nosotros como muy muy propio y hay características que están presentes en lo que es el barrio y Tandil bueno está ahí la piedra sin rebastar pero bueno también el Niño Jefe como una recopilación de los trabajos que yo fui publicando a la Líder Negativo se reeditó todo tuvimos que buscar materiales originales que por ahí se perdieron que yo ya no los tengo con mudanzas y cosas así bueno se fueron perdiendo y surgió este proyecto del Niño Jefe de reeditar algunas cosas que estaban perdidas en las Líder y recopilar todo en un solo número y ahí salió bueno lo que es Niño Jefe que tiene como varias etapas lo último ya es casi más digital lo que es la técnica por ahí lo primero era más con tintas con plumines lo que me gusta a mí y después las últimas historietas que están en la Niño ya ahí experimenté más con lo que es digital con la tableta pero bueno siempre con el mismo estilo y la misma también matemática y en relación por ahí a otras publicaciones que has realizado también hay presencia de lo barrial de tu ciudad o buscaste por otros lados si en un momento también hice de Beppo Gessi con Gonzalo Obrella que bueno salió en una de las Líder, en las últimas Líder y siempre por ahí también tengo una tapa como más gauchesca Tata Dios también he hecho algo que está en algo de la historieta en la biblioteca y entonces siempre lo local está bueno Beppo Gessi y por ahí la estética también de lo que es Lídera, Ferrocarril, toda esa época me gusta eso sobre todo generar esas texturas así de esas historias y lo que es Gauchesco, bueno Tata Dios, después bueno hay otro artista también local que es Raume que ilustró Martín Fierro que también me... yo me acuerdo que en casa estaba el Martín Fierro ilustrado por Raume que es un artista que vivía acá en Tandil y también me incentivaba a dibujar ese estilo entonces sí, la ciudad digamos te atraviesa siempre en las historias Qué bueno porque esto de que no sólo lo ves en tu cotidiano como en el barrio en donde vivís sino que también esto de me imagino de buscar la historia desde otro lado, desde investigar a través de libros y revistas y demás bueno, como la historia del Tata Dios, esta historia tan presente en nuestra ciudad y cómo te lo imaginaste a ese Tata Dios porque digo, cómo poner en diálogo algo que uno sabe o no de la historia de la ciudad a través de un lenguaje artístico como es la historieta cómo se pasa de la historia a este nuevo lenguaje Sí, bueno, con Tata Dios tuve que investigar, hubo en Aria un montón de info yo lo tuve de profe cuando estaba en Lippat y sí, leer mucho, buscar fotografías, bueno ahora con internet se puede buscar mucho algún material de archivo y después, bueno, lo otro queda por ahí interpretación de cada artista, ¿no? porque yo si tengo que dibujar a Tata Dios o el poncho al Tata Dios y bueno, hoy voy investigando por ahí cómo era la vestimenta en esa época y uno también le pone su visión es lo mismo con Bepo Gessi o... también hice una de malones que era, no sé, en las estancias cercanas a Tandil y en ese momento por ahí no había nada y que no hay material fotográfico y hay que leer y bueno, ahí es como que uno se va imaginando cosas, recreando, ¿no? lo más fiel posible o no, porque por ahí es mi visión de un malón que pasó en esa época y lo plasmo, digamos, con los dibujos por ahí después quedan cada uno, digamos, y lo histórico es como un puntapié, ¿no? pero sí, ahí Tandil tiene eso que hay mucha información, muchos autores que, bueno, con palabras por ahí y uno con imágenes lo puede ir recreando y como para ir cerrando, ¿estás trabajando en algún nuevo proyecto? y ahora, bueno, estoy siempre con la idea de sacar otro fanzine de Niño Jefe por ahí hice unas visitas al barrio que, bueno, las voy a nombrar en Proyecto Pampares con todas las chicas que trabajan acá en la biblioteca en Proyecto Pampares me invitaron para ir al barrio y ahí tuve como un acercamiento más con los con los pibes ahí de Moveiza 2 y que estaban muy enchufados con el proyecto Niño Jefe les tiré unos bocetos de lo que iba a ser la tapa del próximo fanzine que, bueno, él es siempre con la misma estética y por ahí eso me ayuda, digamos, a decir, bueno, por ahí voy a encarar por acá y la idea es poder tener el otro número del fanzine ¿Por qué es la elección del formato fanzine? Yo, bueno, fanzine ahora por ahí es como que uno va a las convenciones y dicen fanzine y hay fanzines que están muy bien hechos en cuanto al diseño y lo editorial, ¿no? hay fanzines con papeles de ilustración, de color, con lomo pero bueno, a mí me gusta más, como me gustan los blancos y negros yo este fanzine, así como se ve, lo hice en mi casa, todo tengo una impresora color, imprimí las tapas el interior blanco y negro en láser y una brochadora de brazo largo y se van haciendo uno por uno los fanzines O sea, que recuperaste esa historia del fanzine, ¿no? que se llega de mano en mano, ¿no? Sí, a mí me gusta, bueno, la estética del fanzine me gusta por ahí no perder eso, que sea si bien tiene la tapa, es una tapa color, no es una fotocopia el fanzine es como que tiene eso más under, más personal, ¿no? que no se pierda esa estética, me gusta me gusta que siga haciendo un fanzine, así Bien, buenísimo así que mucho trabajo por delante, entonces Sí, así que bueno, sí más allá de, digamos, uno tiene por ahí yo soy profe, voy para todos lados por ahí todos te dicen, che, no estás dibujando pero bueno, aquí haces el tiempo para dibujar reconozco que lleva mucho tiempo y es un hobby, pero está bueno porque sirve, digamos, para uno como actividad, ¿no? Claro, actividad profesional, ¿no? y laboral Así que, bueno, y siempre rodeado de compañeros que te incentivan a laburar por eso, bueno, no sé si lo nombré Alfredo, pero él es uno de los de los que siempre incentiva a no hacer producciones y estar ahí en la movida de lo que es el cómic y la historieta Buenísimo Bueno, nos debemos algún encuentro acá en la sala en algún momento hicimos un encuentro de historieta y compartir con los artistas locales así que en breve tendremos que organizarnos Sí, sí, ahora falta poquito para el día de la historieta así que ahí seguramente nos vamos a encontrar siempre nos juntamos Buenísimo Bueno, re lindo conocer este tus producciones y realmente se ve este, que gusta, que interpela este, porque realmente está circulando así que, bueno, a seguir porque también es necesario y esto de poder, eso que vos decías, reencontrarse también en la historia local, ¿no? Así que buenísimo, un gusto conocerte porque no te conocimos Gracias 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 Gracias